¿Quién era el tipo? Es un empresario, arca. El tipo ahora se dedicó a la política. Y el tipo ahora se hace el boludo que no puede pagar, que lo aguante un poquito. Voy a hacer que le entren a la casa y que le saquen todo lo que tienen canutado. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto querés? Los notos se van para arriba. ¿No, la requiero? ¿Qué pasó? Hay que sacarlo del camino. Marra se agrandó. Tiene que haber otra manera. No hay. No hay que sacarlo del camino. Gracias por ver el video.